En la cama tiene, en la radio a volumen, que por ella el hongo sube, oh, como saca la bomba, como bebida y tortón, con mi bomba, yo escucho que no me quise o menos en mi mesa, pero no un corazón puede, y imagina con tu rey salomón, y vele que después te lo pino. Con el hongo sube, oh, como saca la bomba, como saca la bomba, como saca la bomba, yo escucho que no me quise o menos en mi mesa, pero no un corazón puede, y imagina con tu rey salomón, y vele que después te lo pino. ¡Suscríbete al canal!